El perfecto regional de Ancash anunció que hasta la fecha las fuertes lluvias han generado interrupciones de 24 vías de comunicación en diferentes provincias y distritos de la región, perjudicando el inicio de las clases y entrega de alimentos para los escolares. Han colapsado las vías de comunicación. Estas están impidiendo en muchos casos que los docentes hayan llegado a sus labores de clases en los centros poblados caceríos de esas provincias y además hemos tenido problemas con la entrega de los alimentos a varios distritos en 16 provincias de la región de Ancash porque el programa Caligualma no ha podido llegar por la interrupción de las vías de comunicación. Alex Cordero dijo que el gobierno regional debe cumplir con la adquisición de combustibles para que sea distribuida a las municipalidades provinciales de Ancash. Nos hemos comunicado con Defensa Civil, nos han manifestado que están en pleno proceso administrativo para la adquisición de este combustible. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día es que estamos enviando un documento de exhortación al gobierno regional para que agilicen la compra del combustible y así se atienda porque según Cenami estos próximos días va a seguir intensamente las lluvias en la zona norte y sobre todo ya está llegando con más intensidad a la región de Ancash. Indicó además que los funcionarios, técnicos y trabajadores de Pro Vías Regional vienen trabajando en mantenimiento de las vías de Huaraz a Casma y Pativilca-Huaraz. Y se ha puesto por ejemplo un grupo de brigadistas y una máquina en el sector de Pariacoto-Chacchan y en otro en Yupashpira por ejemplo. Les hemos exigido que permanezcan en esos lugares día y noche para que puedan tener las emergencias. Con lo que es la carretera de acceso de Pativilca a Huaraz lo mismo ha pasado y hemos tenido entendido inclusive la compañía mineral también ha puesto una maquinaria para que nos pueda apoyar. Instó también a las autoridades locales y regionales a estar alertas para casos de emergencia que podría generar las fuertes lluvias en la zona sierra y costa de Ancash. Requiere pues el apoyo también de los gobiernos locales y provinciales y sobre todo el gobierno regional con este tema del combustible. ¡Gracias!